Cuba Información Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de un tema que tiene que ver con el hermano país de Colombia con el proceso de paz que se quiere iniciar allí y donde Cuba tiene un papel importante el gobierno colombiano firmó en La Habana un acuerdo para iniciar diálogo de paz con la FARC así que vamos a hablar de este interesante tema En los medios internacionales o por lo menos en algunos de los grandes medios internacionales se está reflejando de una manera, bueno, yo diría que optimista este proceso ya de negociación, de diálogo abierto entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos, el gobierno colombiano con Cuba como facilitador, como garante de este proceso al que se ha sumado también el gobierno de Noruega hay que decir que desde febrero de este año hasta el día 27 de agosto en que se firmó por parte tanto del Blasfar como del gobierno de Colombia y del conjunto de actores facilitadores y garantes como es el gobierno de Noruega, el de Colombia, el de Cuba, perdón y como facilitadores el gobierno de Chile y el de Venezuela bueno, pues en este proceso hubo unas conversaciones exploratorias y finalmente se va a iniciar un proceso de diálogo y de negociación es un proceso que primero se va a dar en Noruega y finalmente va a pasar a Cuba nuevamente es un proceso que en principio va a durar unos meses es decir, no se pretende que se dilate mucho en el tiempo y los medios internacionales lo están reflejando pues con su particular sesgo en las primeras horas en algunos medios por ejemplo, ni se mencionaba este hecho que yo pienso que es histórico que por ejemplo, varios representantes de las FARC daban una rueda de prensa a cara descubierta en La Habana que en La Habana se proyectaba en el centro de prensa internacional con el acuerdo con el gobierno colombiano se proyectaba un vídeo de más de 20 minutos del comandante Timochenko que es finalmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con un mensaje dirigido al diálogo, la negociación y el fin ya de la violencia en el país y indudablemente otros medios si están reflejando esta noticia es una noticia que todavía se tiene que tiene que dar sus frutos en los próximos meses y veremos qué es lo que ocurre pero si sorprende, ya digo, que en algunos medios ni siquiera se haya mencionado medios que por ejemplo como Televisión Española tienen corresponsales en La Habana tienen corresponsales en Bogotá y sin embargo no dicen absolutamente nada de esto en el telediario de hoy mismo no se decía nada ninguna noticia y sin embargo hablaban de las palabras de Michelle Obama de la primera dama de Estados Unidos en el Congreso Demócrata como una gran noticia y bueno, otros medios el sesgo no era tanto el silencio como finalmente remarcar la posición del gobierno de Colombia y silenciar absolutamente las palabras de las FARC ni siquiera las imágenes ofrecidas gratuitamente por la televisión cubana a las cadenas internacionales han sido reflejadas en sus informaciones pero bueno, veremos qué es lo que pasa Buenas noches, Lázaro Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros es un placer estar nuevamente aquí y efectivamente estamos, bueno, con noticias importantes de plena actualidad y una de ellas es esta que estamos comentando y aquí se hizo la presentación en este evento la presentación, lo hizo el vocero de la FARC del máximo comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño Echeverry o Echeverry Timochenko dijo cosas interesantes, muy importantes y creo que el proceso histórico de Colombia el desarrollo histórico, económico, social lo que significa Colombia en el contexto latinoamericano y también hay que tener en cuenta lo que significa Colombia para la geopolítica y la geoestrategia y los intereses del imperialismo norteamericano en la región o sea, todo eso está relacionado pero no cabe duda que esto es un momento particularmente decisivo en cuanto a la consecución de la paz en ese hermano país son si no me equivoco 48 años de actividad guerrillera de la FARC y no es la primera vez que hay un proceso de este tipo ha habido bueno este es el cuarto intento el cuarto intento pero antes ya me refiero José que había un movimiento guerrillero el M-19 que también bueno por un proceso esto de paz se disolvió y quedó la FARC Cuba La Habana la capital cubana ha sido escenario de varios encuentros de conversaciones de diálogo y por tanto el gobierno cubano apoya sin restricciones este proceso porque es importante no solo para Colombia que es sangrante esa situación de tantos años de confrontación de ese conflicto armado que ha costado tantas vidas también de un lado y otro y también para la región para América Latina y para este nuevo escenario geopolítico y de integración que se está configurando en la región es importante la paz en Colombia aquí yo quería destacar las palabras del comandante máximo de la FARC Timoshenko donde dice bueno en primer lugar agradece el apoyo de los gobiernos de Venezuela y de Noruega así como de Cuba que bueno han acompañado estas conversaciones y habla de que se trata de luchar por profundas modificaciones del orden vigente eso es importante o sea los principios en los que se basa la guerrilla o sea el movimiento guerrillero de izquierda de la FARC son principios que la vienen acompañando desde el principio con más o menos éxito y desde luego hay que ver las etapas y los contextos en que se ha ido desarrollando este conflicto pero habla de esto y también de que diez años después dice volvemos ahora a una mesa de negociación reconocidos como iguales como combatientes militares reconocidos políticamente y protegidos por los que tanto nos han perseguido o sea son son declaraciones que hay que tomar en cuenta también porque es difícil es muy complejo es un intento yo creo que en este momento sí decisivo pero tiene toda esta complejidad son muchos años entonces también planteó dice que no estamos convencidos de que la mayoría las mayorías nacionales impondrán la paz con justicia social ha insistido el líder máximo de la FARC y ha pedido que se queden a un margen los guerreristas los altos mandos militares deseosos de sangre los responsables de multinacionales que se aprovechan de Colombia a todos ellos dice Timochenko la FARC extiende la mano para la reconciliación y bueno habla de que no se levantarán de la mesa sin haber conseguido el propósito o sea hemos jurado vencer y venceremos concluyó en la locución que hizo yo creo que el momento es decisivo es un es un políticamente y también o sea lo que significa para Colombia alcanzar la paz y para la región o sea todos los factores y todos los esfuerzos políticos diplomados todos están en función de la consecución de la paz en ese país que es necesaria para todo el proceso integrador también que tiene lugar en la misma en el acuerdo general para la terminación del conflicto que es así como se llama el documento que han firmado en principio los dos actores principales enfrentados son la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia se espera que en las próximas semanas hable el ELN que es la otra gran guerrilla de Colombia y esperemos que también se sume a este proceso bueno en este acuerdo general hay cinco puntos fundamentales y hay dos muy importantes el primero de ellos es el asunto del desarrollo rural integral es el primero de los puntos que se va a negociar es decir cómo atacar determinados problemas estructurales de la tierra del desarrollo del campesinado colombiano de las grandes injusticias en el campo colombiano y el tema de la participación política hay que recordar como tú decías este es el cuarto intento de negociación de las FARC con diferentes administraciones del gobierno de Colombia hay que recordar que en una de ellas y diría yo diría que en el proceso más sangrante en los años 80 en las negociaciones con Belisario Betancur se crea la fórmula o la solución política para la incorporación a la vía política de los guerrilleros entre ellos los guerrilleros de las FARC que es la unión patriótica el partido un partido de izquierdas nucleado en torno no solamente al partido comunista sino a otros partidos de izquierda y en aquel momento en los años 80 la estrategia por parte de la oligarquía y de la derecha y la ultraderecha del país fue directamente asesinar a los líderes de la unión patriótica cayeron más de 3.000 cerca de 3.500 candidatos a las diferentes elecciones municipales nacionales de la unión patriótica y otras fuerzas aún más a la izquierda de la unión patriótica también sufrieron bajas por parte de los asesinatos por parte del sicariato y de los paramilitares es decir que estamos hablando este segundo punto de la participación política estamos hablando de que no existen garantías para que se incorporen a la vida civil y a la vida civil y a la vida política representativa los que ahora están en la guerrilla porque puede ocurrir lo mismo que ocurrió en los años 80 con la unión patriótica cuando tenemos que recordar que casi toda una generación de líderes políticos locales desapareció del mapa o sea se los liquidaron completamente y finalmente bueno pues todos estos años son la consecuencia de aquel fracaso y de aquella estrategia criminal por parte de la autoderecha y yo voy a dar unos datos algunos datos de la situación de Colombia estamos hablando que hay 7.500 persos políticos estamos hablando de una cifra de más de 200.000 desaparecidos estamos hablando de 5 millones de desplazados entre 4 y 5 millones de desplazados estamos hablando de 650.000 personas que han huido del país por motivos políticos directa o indirectamente es decir estamos hablando de datos muy serios y por supuesto un país con unas gigantescas bolsas de pobreza y gigantescas desigualdades al margen de la complejidad geográfica étnica incluso del propio país y bueno pues en todo en todo este puzle hay que recordar también que no solamente los únicos actores son la guerrilla de las FARC y el gobierno sino que existen una multiplicidad de actores sociales existen otras guerrillas existe un muy potente movimiento campesino un movimiento de afrodescendientes un movimiento indígena muy importante que finalmente tendrán que ser actores sociales que intervengan en este proceso si pero él él habla no le falta razón de que la paz no es del presidente o sea la consecución de la paz no es solo del presidente ni de los militares es de todos los colombianos de todo el pueblo colombiano y de luego que es una una sociedad que tiene que integrarse está fragmentada por la la misma los mismos avatares políticos y también este conflicto y las estructuras hay que verlo que bueno es que es común también a otros países de América Latina hay que mencionarlo pero por eso es que aparecen y al calor de esta necesidad tan penetoria tan urgente varios actores hay que decir que desde los años 60 ha habido varios movimientos guerrilleros de izquierda que que han actuado en en Colombia con un objetivo cambiar las estructuras cambiar el orden económico político social que excluye a una mayoría de la población y que y que provoca eso grandes desigualdades sociales miseria una fuerza de pobreza y también contrastado con ello la opulencia que es común en no solo en Colombia sino en muchos países de las regiones o sea corregir eso es ha sido el objetivo con vías bueno hay hay realmente habría que hacer no tenemos tiempo un análisis más profundo de ello pero lo cierto es que lograr la paz lograr la paz y la paz duradera es el objetivo yo creo principal ya después a ver cómo se integran y cómo participan todos estos actores junto con la población en 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 sanear las las heridas tremendas que tiene ese hermano país el yo por recordar algunos acontecimientos algunas noticias de este último año hay que recordar que a principios de año las FARC anunciaban el cese de los secuestros de los secuestros de personas con fines de de obtención de fondos económicos etcétera y en abril por ejemplo dejaban en libertad a los últimos diez policiales y militares que mantenían cautivos es decir estamos hablando de gestos que ya iban en la dirección de bueno de estas conversaciones y de estos preacuerdos que tenían con el gobierno de Colombia que finalmente bueno pues se han plasmado en este texto es un texto que está a disposición de los lectores en Cuba Información también está en Cuba Debate y en otros medios cubanos colombianos alternativos etcétera y bueno pues frente a esta situación de cierta esperanza vamos a ver lo que ocurre porque las cosas no son tan fáciles pues siempre aparecen una serie de personajes que tratan de de aguar la fiesta en esta en todo este tema como es el caso del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ¿no? que es uno de los personajes que han aparecido ahora en escena mediática sobre todo un gran representante no solamente de la oligarquía colombiana sino de la ultraderecha de Colombia el último presidente curiosamente el actual presidente Santos que es uno de los impulsores de este proceso de paz era el ministro de defensa en la época de Uribe Vélez es decir que estamos hablando de personas de la misma familia política de la misma oligarquía económica del país porque la familia de Santos hay que recordar que entre otras cosas es la dueña él es el dueño del principal periódico de Colombia El Tiempo y de otros medios de comunicación y bueno pues gente con mucho poder mucho dinero etcétera pero Uribe Vélez en las últimas semanas y en los últimos días se ha manifestado absolutamente contrario a este acuerdo con las FARC este acuerdo para empezar a dialogar y bueno de alguna manera empezaba a tratar de torpedear todo este asunto manifestándose en contra de su antiguo socio aliado y camarada hay que constatar la voluntad del presidente Santos y de hecho en junio pasado el Congreso el Congreso colombiano aprobó un proyecto de reforma constitucional promovido por el gobierno claro para permitir futuras negociaciones de paz con la guerrilla es decir que eso se ha constitucionalmente dado una un marco legal para llevar adelante este proceso es decir que están empeñados ahora hay que ver las posiciones y desde el punto de vista militar desde el punto de vista ya del accionar militar está claro que ninguna de las partes van a hacer concesiones pero desde el punto de vista político y por la necesidad urgente de llegar a un a un entendimiento que promueva la paz pues yo creo que pondrán toda la como se dice bueno todo el esfuerzo y toda la voluntad en lograrlo y como dije anteriormente creo que no lo dije correctamente sanar más que sanar sanar las tremendas heridas que hay en la sociedad colombiana